Ahora viene, avanza la policía Prensa, prensa Prensa, prensa Prensa, prensa Prensa, hijo de puta, prensa Ahí viene, como me pegó la policía Prensa, prensa, la concha de tu madre, me dijo Ahí lo es, ese que está allá ¿Viste como me pegó? Me pegó con un palo el policía Estoy con la chaqueta de prensa A un costado, filmando Y me acaba de pegar la policía Ok, nada, nada Gracias por ver el video.